Hola gente de la comunidad, hoy vamos a configurar o a reparar los datos móviles en un teléfono marca LG Este teléfono es americano, viene de Estados Unidos, ya está liberado, es compañía de allá de MetroPC Aquí ya está funcionando, liberado con la compañía de Telcel, como se aprecia aquí El problema que tiene es que cuando activamos los datos móviles no funcionan, inclusive están activados Los voy a apagar y los vuelvo a encender, y aquí en la parte de arriba no me aparece el icono donde tengo activado el internet de datos móviles Y por consiguiente pues no tenemos internet trayendo crédito o saldo Entonces lo que vamos a hacer hoy es reparar este problema, si se puede Yo lo voy a hacer con la compañía de Telcel, si ustedes tienen otra compañía, debajo del video les voy a dejar algunos códigos Para que siguiendo los mismos pasos puedan configurar su teléfono Aquí lo que importa es la compañía y el país Bueno, para hacerlo es muy fácil Vamos a entrar a la opción que se llama ajustes En el apartado de redes vamos a bajar hasta abajo Entramos a más Redes móviles APN Y aquí está el problema No tiene APN nuestro teléfono, por eso no tenemos internet móvil Vamos a crear uno, tocamos los tres puntitos Señalamos el que dice aquí nuevo APN En el nombre tocamos y escribimos Telcel Y le damos aceptar En APN vamos a escribir internet .itelcel .com Así Y le damos aceptar En el nombre del usuario vamos a escribir web GPRS GPRS Y le damos aceptar En contraseña escribimos lo mismo Web GPRS Y le sumamos 2002 Debe de quedar web GPRS 2002 Y le damos aceptar Bajamos Tipo de autenticación Señalamos PAP Y listo gente Aquí Bueno bajamos hasta abajo Y en el tipo de APN Vamos a escribir Default Esto se me estaba olvidando Y le damos aceptar Listo Ahora si nos vamos a los tres puntitos Y guardamos la configuración que hemos puesto Y como ven aquí se crea esto Y rápidamente En la parte de arriba Me aparece un par de flechitas Y un 4 y una G Eso indica que ya tenemos tráfico de internet móvil Este método gente Para corregir estos problemas Les van a ayudar Prácticamente en todos los teléfonos Marca LG Que ya estén liberados En todos los HTC En algunos Samsung De las series S Que el S6 S5 S7 Edge Todos esos Y en algunos Casios Y en algunos Marca ZT Bueno gente Vamos a intentar A ver si ya tenemos tráfico Abrimos el navegador Y como ven ya tenemos Internet en nuestro celular En un teléfono americano Bueno gente Si les fue de utilidad El video tutorial No olviden suscribirse A mi canal Saludos a todos Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima